para que esta educación y nuestra ley de educación nacional se vea reflejada en la tarea cotidiana, en el aula, en cada una de nuestras escuelas. La verdad que este es un momento histórico, que va a quedar armado en la historia de la educación misionera y tener a tanta gente acá que ha colaborado, que ha hecho posible este trabajo, que se dio la apertura, se dio la posibilidad de que todos participen y que de acá en adelante esto se va a poner en consideración de todos los misioneros. La estaba UDPM, UDA, SADOR, SIDER, AMER, que nos acompañó en un tiempo bastante importante. Lógicamente nosotros teníamos una sola premisa, que era la instrucción que nos había dado nuestro ministro, de que el currículum de nivel primario debía ser trabajado por docentes, directivos y supervisores del nivel. Y eso también es algo histórico, porque comúnmente, como bien respondió nuestra querida Ibon, y yo particularmente siempre digo con la autoridad pedagógica que tiene en la Cámara de Diputados, es decir que la primera vez que el currículum se hace desde abajo hacia arriba, porque siempre, siempre en el currículum se trabaja en mesas técnicas, con técnicos, con expertos, con especialistas, se socializa y se baja las instituciones educativas. Bueno, es la primera vez, no solo que es una mesa sindical y pedagógica, sino también que cada sindicato estuvo representado por docentes que fueron enviados por ellos mismos a trabajar en cada una de las comisiones de estas cuatro áreas. Es un momento muy importante en la historia educativa de la provincia de Misiones. A partir de ahora tenemos una hoja de ruta, que es lo que nos estaba reclamando el docente misionero. Tener en qué basarse, en qué basar su práctica, en qué basar la construcción del saber, es que en este diseño se le da una especial importancia al alumno, considerando al alumno como el centro del esfuerzo educativo del Estado. Entonces, este es el resultado de un trabajo responsable. Y con esto le podemos decir al resto de las provincias que Misiones siempre está a la altura de las circunstancias y que los docentes misioneros, pese a las circunstancias socioeconómicas que se está viviendo, son responsables. Tienen la camiseta de la docencia puesta. En la presentación, en el 2016, en un acuerdo salarial, se estipula la revisión del diseño curricular proyeccionando el nivel primario. Y bueno, se trabajó todo en el 2017 y lo que va del 2018 en las distintas comisiones de los distintos niveles. Y no terminaba la mesa. Ellos seguían hablando durante toda la semana con nosotros con respecto a los temas que se trataban en las mesas especiales de lengua, digamos, de matemática. Estaban muy metidos en el tema y gracias a los especialistas que ayudaron a que cada docente pueda dar que intervenimos en el sistema educativo cualquiera sea el rol, podamos disputar, podamos intercambiar experiencias propias, podamos relevar conocimientos, podamos proporcionar las experiencias, las realidades, la diversidad, podamos tener libertad para definir cuál es el modelo político que queremos en nuestra primaria. es estar realmente convencido de que el profesional docente, en este caso el maestro de escuela primaria, que estudió, que se formó, que se capacitó y se sigue capacitando para enseñar, tiene mucho para decir, de hecho, es uno de los actores fundamentales al momento de decir que sí y que no en el aula. poder construir de manera colaborativa, realmente participativa, una herramienta de trabajo como es un diseño muscular, es una oportunidad valiosísima para realmente poder demostrar que hay otras formas de entender lo que es la educación, lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje. Y creo que el equipo, el grupo humano de trabajo que asumió este desafío lo está demostrando y lo está demostrando con mucha altura y con mucho profesionalismo. Y aquí va el especial agradecimiento y reconocimiento a la Mesa de Diario de Comunicación. Nancy, Daniel, Mirta, Marilú, realmente en la persona de ustedes reconocer el protagonismo que tienen los sindicatos en el proceso de definición de políticas, de políticas educativas y políticas culturales. Realmente poner este tema como un tema central y fundamental de la Mesa de Diálogo es una muestra de que realmente en la provincia de Misiones la madurez sindical nos permite trabajar así en equipo, en diálogo. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay puntos de desencuentro. ¿Cómo no va a haber puntos de desencuentro si todos tenemos historias y trayectorias diferentes? Pero eso de ninguna manera anula la disposición al debate, al diálogo y a la construcción colectiva. Realmente un agradecimiento especial desde el Ministerio y el Consejo de Educación a esa predisposición y a ese ponerse en tarea para el trabajo de la gente. Gracias.